Y bueno amigos, empezó a ser viento y pues yo estaba queriendo llevar el techo ese, pues como no había quedado bien soltado de las bases, pues ahí lo andan ahorita medio amarrando ahí para que no se lo lleve el aire, pues está fuerte ahorita, se está llevando todo ahorita y pues bueno, pues ahí andan amarrando ahorita, que ese trabajo lo habían hecho otras personas. Que el que yo hice fue el que está a un lado, pero no, aquel no se lo lleva el aire, este otro es el que se anda llevando el aire porque quedó mal soldado de las bases, pero ahí lo andan amarrando ahorita para que no se lo lleve el aire. Bueno pues, ahorita un viento está que no pase de ahí y que haya amarrado, que no se lo lleve el aire. Y pues ya después, ya que pase el viento lenta, pues hay que darle una reparada porque si no, un día que no estemos, ya cuando vengamos ya no encontramos el techo y en su lugar. No, aquel que hice yo, aquel que hice yo, aquel no se lo lleva el viento porque quedó bien hecho, ese sí quedó bien hecho, ni se muere siquiera. Y bueno, ahorita está fuerte, está fuerte, pero si se acerca la lluvia para acá se va a poner más fuerte todavía. Y bueno amigos, pues ahí estamos echándole ganas, un saludo y bendiciones para todos y pues vamos a terminar de amarrar eso. Ahí estamos amigos, bendiciones.